¡No, no, no! ¡Paporta Inés! ¡No, no, no! ¡Vamos! ¿Qué pasa de hoy? Estoy aquí agachado y me voy para todos lados. ¡No, no, no! ¿Dónde va? ¿Dónde empieza la ruta aquí? A ver, pregúntale a ese. Pregúntale a ese. ¿Eh? Usted se lo ha olvidado, ¿sabes? Pregúntale, pregúntale, por Tainé, por aquí. ¿Dónde empieza la ruta? ¿Estás viendo videos? Sí. ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡No, no, no! ¡Ahí sí, eh! ¡Madre mía! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, 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 no!